te dejo los ingredientes de cómo preparé esta agua fresca de naranja con pepino ocuparemos tres pepinos grandes y seis naranjas grandes un litro y medio de agua y azúcar al gusto tú puedes utilizar un extractor de jugo si quieres para sacar el jugo de las naranjas pero yo las voy a licuar sólo que si les quito esto que tienen en medio está como blanco se lo quito antes de llevarlas a licuar y obviamente que no tengan semilla si tus naranjas tienen semillas quítaselas antes de llevarlas a licuar o puedes usar el extractor de jugos en nuestra licuadora ponemos la mitad de la fruta con un litro de agua llevamos a licuar regresamos y ponemos el resto de las frutas y esta vez con solamente medio litro de agua ya que solamente vamos a ocupar un litro y medio y el azúcar a su gusto de litro y medio de agua más los tres pepinos y las seis naranjas nos dio un resultado de tres litros y medio deliciosa